Un muchacho vivía solo con su padre, ambos tenían una relación extraordinaria y muy especial. El joven pertenecía al equipo de fútbol de su colegio, casi nunca tenía la oportunidad de jugar, sin embargo, su padre siempre permanecía en las gradas haciéndole compañía. Cuando comenzó secundaria insistió en participar en el equipo de fútbol del colegio. Su padre explicaba claramente que él no tenía que jugar al fútbol si no lo deseaba en realidad. Pero el joven amaba el fútbol, no faltaba a un entrenamiento ni a un partido, estaba decidido en dar lo mejor de sí, se sentía felizmente comprometido. Durante su vida de secundaria lo recordaron como el calentador de banco, debido a que siempre permanecía sentado. Su padre siempre estaba en las gradas apoyándole. Cuando comenzó la universidad intentó entrar al equipo de fútbol, todos estaban seguros que no lo lograría, pero a todos venció y entró en el equipo. La noticia llenó por completo su corazón, corrió al teléfono más cercano y llamó a su padre, quien compartió con él. La emoción, el joven nunca faltó a un entrenamiento ni a un partido durante los cuatro años de la universidad Casi nunca tuvo la oportunidad de participar en algún partido. Pero su padre siempre estaba en las gradas. Era la final de la temporada y justo unos minutos antes de que comenzara el partido, recibió un telegrama. El joven lo tomó y luego de leerlo lo guardó en silencio. Temblando, le dijo al entrenador, Mi padre murió esta mañana, no hay problema de que falte al partido hoy. El entrenador le abrazó y le dijo, toma el resto de la semana libre, hijo, y no se te ocurra venir el sábado. Llegó el sábado y el partido no estaba muy bien. En el tercer, cuarto, cuando el equipo tenía 10 puntos de desventaja, el joven entró al vestuario y se colocó el uniforme y corrió hacia donde estaba el entrenador y su equipo, quienes estaban impresionados de ver a su luchador compañero de regreso. Entrenador, por favor, permítame jugar, yo tengo que jugar hoy, imploró el joven. El entrenador no podía permitir que su peor jugador entrara en el cierre de las eliminatorias, pero el joven insistió tanto que finalmente el entrenador, sintiendo lástima, lo aceptó. Minutos después, el entrenador, el equipo y el público no podían creer lo que estaban viendo. El pequeño desconocido, que nunca había participado en un partido, estaba haciendo todo perfectamente brillante. Nadie podía detenerle en el campo. Su equipo comenzó a ganar puntos hasta que empataron el partido. En los últimos segundos, el muchacho interceptó en pase y corrió todo el campo hasta lograr ganar con un touchdown. La gente que estaba en las gradas gritaba emocionada y su equipo lo llevaba a hombros por todo el campo. Finalmente, cuando todo terminó, el entrenador observó que el joven estaba sentado calladamente y solo en una esquina. Se acercó y le dijo, muchacho, no puedo creerlo, estuviste fantástico, dime cómo lo lograste. El joven miró al entrenador y le dijo, usted sabe que mi padre murió, pero ¿sabía que mi padre era ciego? El joven hizo una pausa, trató de sonreír. Mi padre asistía a todos mis partidos, pero hoy era la primera vez que él podía verme jugar y yo quise mostrarle que sí podía hacerlo. Maravilloso cuento del libro Cuentos con Alma. Cuando tu meta está clara el camino, se hace más fácil. Debes luchar por lo que deseas, que la vida es muy breve como para beber más vino. Sé inquebrantable, impensible, siempre cree en ti. Pásatelo, pirata. Nos vemos en los bares. Chao, familia.